Les cuento un poco lo que vamos a trabajar en estos días. Mi intención es que podamos trabajar con lo que es aprender a manifestar, lo que comúnmente se denomina ley de atracción. Y lo vamos a trabajar desde tres espacios. El primer espacio, que es el espacio que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la espiritualidad. El segundo espacio, que lo vamos a trabajar mañana, que tiene que ver propiamente con cómo aprender a manifestar, cómo trabajar los deseos, lo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida. Y el tercer espacio, que vamos a trabajar el sábado, que tiene que ver con la acción. Y vamos a ver algunos tips, digamos, de cómo accionar. Y también vamos a ver la importancia que tiene la acción, particularmente si nosotros estamos aliñados desde lo espiritual. Hoy quisiera que, aparte de trabajar un poco desde lo espiritual, veamos por qué me pareció importante que podamos mirar las manifestaciones desde este espacio. Manifestar, les quiero decir dos cosas así, importantes. Una es, les voy a pedir que si tienen preguntas, como vamos a estar un ratito muy chiquito y yo puse un video, después todo, de todos modos, les aviso que lo voy a subir al canal de YouTube. Y el video que vamos a ver lo voy a subir completo, que es parte de una película, lo voy a subir completo al canal de YouTube y les voy a subir en la parte de abajo del canal cuál es la bibliografía que les recomiendo para trabajar. Como les decía, no vamos a tener espacio hoy para las preguntas. Entonces, les voy a pedir que las preguntas que tengan me la envíen a cocrear, arroba gmail.com y el domingo voy a estar trabajando con todas las preguntas que enviaron. No las voy a contestar por mail. Me las voy a copiar, las envían así, ponen pregunta nada más y copian la pregunta y después el domingo vamos a trabajar con esas preguntas. Manifestar en la vida tiene tres pasos, ¿sí? El primer paso es pedir, ¿sí? Según Esther Hicks, el primer paso es pedir. El segundo paso es que el universo responde, que es algo que no depende de nosotros. Y el tercer paso es permitir que eso que nosotros pedimos fluya hacia nosotros. Muchos líderes espirituales, ¿qué plantean? Que en realidad el universo es un espacio de absoluta abundancia y que la abundancia es nuestro estado natural, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos de algún modo desconectados con esa fuente que somos, entonces no permitimos que esa abundancia, en cualquier ámbito estoy hablando, cuando hablo de abundancia, hablo de abundancia, en todos los espacios, ¿sí? Fluya hacia nosotros. Quiero decir que cuando estoy hablando de espiritualidad, como ya hemos hablado en otras conferencias, no estoy hablando de ninguna religión, ¿sí? Sino estoy hablando de un encuentro con un espacio de divinidad que está dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Con poder sentirnos conectados con ese espacio que tiene que ver con un amor profundo y universal, ¿no? Como solemos entenderlo en la vida cotidiana, digamos, ¿no? ¿Por qué les propongo, hablando de manifestaciones y de ley de atracción, trabajar desde lo espiritual, ¿sí? Y vamos a ver algunas conexiones que yo vi entre lo espiritual y las manifestaciones. El primer punto, las manifestaciones funcionan según una regla que es que lo semejante atrae lo semejante, ¿sí? ¿Qué quiere decir que lo semejante atrae lo semejante? Quiere decir que cuando, por ejemplo, que cuando una persona está en un estado de felicidad, lo que atrae a su vida son cosas que siguen alimentando ese estado de felicidad, ¿sí? Esto en lo cotidiano, lo contrario, digamos, es fácil verlo porque vieron que a veces tenemos un mal día, salimos de casa con un mal día y ese día nos pasa todo, ¿no? Y de la misma manera pasa lo contrario. Cuando nosotros estamos bien parece que todo fluye, ¿sí? Y que todo apunta a aumentar ese estado de bienestar que nosotros sentimos. Ay, me equivoqué. El segundo, una regla de la manifestación dice esto, ¿no? Es imposible que sientas continuamente emociones positivas sobre algo y que se malogre, al igual que es imposible que sientas continuamente emociones negativas sobre algo y que fructifique, porque lo que sientes te indica si permites o no que el bienestar natural fluya hacia ti, ¿sí? ¿Y cómo logramos esto? Sosteniéndonos, lo logramos de dos maneras que vamos a trabajar hoy, ¿no? Una es sosteniéndonos alineados con esta fuente, ¿sí? Con este espacio de divinidad interior y siendo impecable con la palabra, ¿sí? Ya vamos a trabajar en un momento sobre esto. El tercer punto que encontré es, cuando deseas algo, cuando queremos manifestar algo en nuestra vida, tenemos que desearlo, pero no necesitarlo. Y por eso, y este es otro punto de encuentro con la espiritualidad, ¿por qué? Porque para poder trabajar sobre esto, necesitamos trabajar sobre el apego, ¿sí? Para poder desear algo, pero no estar apegado a eso y también ser capaces de mantenernos felices en el momento presente. Algunos, les quiero leer así brevísimamente, ¿sí? Las investigaciones, ya vamos, les quiero decir algo, espero así, como que puedan ir nutriéndose e ir tomando todo lo que estamos viendo hoy, porque algunas cosas entiendo que mañana les van a terminar de hacer sentido cuando nos adentremos más en lo que tiene que ver con la atracción y la manifestación, ¿no? Las investigaciones del Herzmars Institute han demostrado la importancia de la energía emitida. La fuerza eléctrica del corazón es 50 veces más fuerte que la señal eléctrica del cerebro y el campo magnético del corazón es 5.000 veces mayor que las del cerebro. Y esto a nosotros, ¿por qué nos importa? Nos importa porque cuando nosotros queremos manifestar algo en nuestra vida, no alcanza con que lo pensemos, ¿sí? Con que estemos repitiendo solamente desde la cabeza que queremos algo, sino que tenemos que poder creer profundamente de que eso es posible. Mañana vamos a trabajar en eso. Hoy quiero que miremos estos puntos desde la espiritualidad. El primer punto, como ya algunos me lo han escuchado muchas veces, para poder conectarme con ese espacio de espiritualidad, es aprender a vivir en el momento presente. No hacer del momento presente un medio para un fin. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que no tengamos proyectos, no quiero decir eso. Pero quiero decir que nosotros podemos salirnos del momento presente a fines prácticos, ¿sí? Si tengo que diseñar algo o si tengo que analizar algo para tomar una decisión, ¿sí? Pero estar siempre en el momento presente. Trabajar estando en el momento presente hasta que logre, hasta que llegue un momento en el que logre estar en comunión siempre con el momento. Yo les decía, les digo lo mismo que les decía a los chicos que estaban escuchando de la mañana y es que yo les proponía que lo que vemos, lo que veamos hoy, traten de trabajarlo mañana, ¿sí? Y lo que mañana veamos el día siguiente y así, para que de ahí les surjan nuevas preguntas y sobre todo les surjan cuáles son las dificultades para que nosotros el domingo podamos trabajarlas, ¿sí? Acuérdense, es estar en el momento presente. No sé, quizá es esto, es no permitir irse con la cabeza a ningún momento y estar en comunión con este momento que estoy viviendo. Si yo quiero lograr este estado en el que yo les estoy diciendo, esto que les puse aquí en realidad es una consecuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando aprendo, es imposible aprender a estar en el momento presente y no estar feliz. Hoy hicimos un ejercicio simplísimo y les voy a pedir un momento que lo hagamos y es que solamente dos minutos nada más, que cerremos los ojos todos y trabajemos con la respiración. Solamente eso, solo cierren los ojos, ¿sí? Inspiramos por la nariz y exhalamos por la nariz muy suavemente. No piensen en nada, solamente céntrense en la respiración para que vean qué les pasa y cómo se sienten. ¿Sí? Lo hacemos todos, ¿vamos? No piensen en nada, solamente se sienten. Quisiera que me cuenten brevísimamente cómo se sintieron, si se sintieron en paz, si sintieron algo especial. Genial, muchísimas gracias, un estado de tranquilidad, genial, muchísimas gracias, mil gracias, gracias a todos, buenísimo, muchísimas gracias a todos. Si yo aprendo, miren, si yo aprendo a sostener, muchas gracias a todos. Si yo aprendo a sostener ese estado de estar en el presente siempre, la felicidad viene por añadidura. Es imposible vivir conectado con el presente, con el momento presente y no ser una persona feliz. No son compatibles. ¿Y por qué lo traigo con esto de la atracción? Porque acuérdense de esto que planteamos al principio, que uno siempre atrae en la vibración en la que está. Entonces, una persona que es feliz, lo que está atrayendo, todo el tiempo a su campo de vibración es más felicidad. Exacto, cambia la sensación del... Entonces, una buena práctica, digo dos maneras, pero debe haber miles, pero digo dos que a mí me han servido, es cuando ven que se van del momento presente, es volver dos minutos con el tema de la respiración, con esto que hicimos nosotros recién, o si no, repetir el yo te amo del cual el domingo voy a hablar. ¿Sí? Les marcaba acá, no nos digamos que queremos ser feliz y busquemos motivos para no serlo. ¿Qué quiere decir? No importa, un amigo mío, como contaba hoy a la mañana, tiene un mantra que es, nada es más importante que mi bienestar. ¿Sí? Entonces, es un poco poner esto como regla. No importa lo que pase, lo que definan las circunstancias, no importa lo que hacen los demás. Soy yo el que defino si quiero poner mi bienestar en primer lugar. ¿Sí? Todos sabemos que ponerse mal no soluciona las cosas. En líneas generales hace todo lo contrario. Entonces, no permitirnos tomarnos de cualquier, exactamente. Sí. Mi único propósito es mi propio bienestar. Genial, Alicia. ¿Sí? Entonces, no permitirnos agarrarnos de nada para salirnos de ese estado de paz. Después les puse, no te distraigas del camino, lo que implica que no critiques ni tampoco escuches las críticas. ¿Qué quiere decir? No puedo estar en un estado de paz si estoy criticando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy siendo leal a ese ser divino que soy. Les puse impecable con la palabra y con el pensamiento. ¿Por qué? Porque se acuerdan esa frase que había tomado de que es imposible estar sosteniendo pensamientos positivos sobre algo y que eso se malogre. ¿Y eso cómo lo logramos? Siendo impecable con la palabra. Ahora, cuando digo la palabra me refiero no solamente a lo hablado, sino también a mis pensamientos. Entonces, aprender a ser absolutamente impecable con el pensamiento. ¿Cómo se logra? Se logra aprendiendo a no emitir juicios, si no son para fines prácticos, no emitir juicios. Yo sé que cuesta al principio, como les decía. Gabriel dice, las circunstancias, un mantra sugerido por Bayard. Las circunstancias no importan. El estado del ser es lo único que importa. ¿Sí? Entonces, es eso, es ponernos eso en primer lugar. Y como les decía, yo sé que al comienzo emitir juicios, no emitir juicios cuesta. Pero llega, va a llegar un momento, si ustedes trabajan en no emitir juicios un tiempo, un tiempo importante, digamos, va a llegar un momento en que no van a emitir juicios. No es que van a tener que estar trabajando para no emitirlos, sino es que no les van a salir los juicios. Porque van a poder estar en comunión con cualquier circunstancia y con cualquier persona, más allá de lo que tengas enfrente. Pero para eso, necesitas no emitir ningún juicio. Solamente estén. Estamos tan acostumbrados a emitir juicios todo el tiempo, que no somos capaces de relacionarnos con nadie, ni con ninguna circunstancia, estando en comunión. Porque cada vez que estamos con alguien, estamos poniéndole etiquetas a la otra persona. En vez de estar ahí al 100%, al 150% con el otro, no, estoy poniéndole etiquetas. Y si te estoy poniendo etiquetas, no puedo estar en comunión. Exactamente. Y no puedo estar en comunión con el otro si estoy catalogando al otro, si estoy juzgando quién es el otro. Y además que yo no sé quién es el otro, ¿no? Entonces, solamente emitimos juicios a niveles prácticos. Si necesitamos tomar una decisión, si tenemos que definir cosas de un proyecto, lo que fuera. Pero es un momento en el que estoy trabajando con algo y después vuelvo a aprender a estar en el momento presente. Es imposible no estar en paz o es imposible no ser feliz, ¿sí? Que lo primero que va a aparecer va a ser la felicidad. Es imposible no ser feliz si uno no emite juicios y vive en el presente. Sí o sí es lo que le sigue. Si aprendo a estar en el presente y no emite juicios, la felicidad viene sola. Les ponía, como les decía antes, hazte la pregunta más importante que es quién soy, ¿sí? Porque frente a ese ser absolutamente divino y amoroso que somos, todo lo demás se vuelve relativo y toma su dimensión, ¿sí? Si soy capaz de ver y de descubrir, no porque otro me lo diga, sino porque puedo trabajar en mí y soy capaz de descubrir, ¿sí? Ese ser espiritual que soy, entonces las demás cosas empiezan a tomar su verdadera dimensión, ¿sí? Nada empieza a resultar amenazante. Les ponía a actuar en honor a quién realmente somos, ¿por qué? Porque si nosotros empezamos a tomar conciencia de la divinidad que hay dentro de nosotros, hay muchas acciones que empiezan a quedar fuera, que no son compatibles. Juzgar es una, juzgar es una, ¿sí? Si tomo conciencia del ser amoroso que soy y me conecto con ese ser que soy, estar poniendo etiquetas a los demás no es compatible. Porque esas son cosas del ego, el ego que necesita siempre ser más que los otros. Entonces necesito rebajar al otro, ¿sí? Necesito juzgarlo, necesito criticarlo para sentirme más. Te pido, Benadov, si me envías esa pregunta por mail para que trabajemos sobre eso el domingo, pero te digo que no. La pregunta quién soy, la respuesta quién soy, no es un juicio sobre uno mismo. Ya lo vamos a ver el domingo, entonces. Entonces digo, tampoco pretendas que los demás respondan esta pregunta. Y les ponía esto porque. Porque en la búsqueda de los sueños, volviendo al tema que es el que les quería compartir, que es esto de la manifestación, ¿no? Pretender que los demás respondan esa pregunta o pretender, en vez de seguir mi camino, seguir el camino que los otros me van indicando, ya sea porque quiero ganando, ya sea porque quiero ganarme la aprobación o por lo que fuera, no es compatible con lograr los sueños de uno. Para lograr mis sueños necesito aprender a ser leal a mí. En todo sentido. No solo ser leal en el sentido de aprender a ser impecable y de ser cuidadoso de ese ser que soy, ¿sí? Sino también aprender a respetar mis deseos, a respetar mis decisiones y a no buscar las respuestas a lo que yo necesito en los demás. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Feliz año. Vamos a ver ahora una parte de una película. Les cuento, yo les subí 10 minutos, les pongo acá nada más que 10 minutitos de esa película y después les voy a subir la película completa al canal de YouTube. No se trata de buscar muchas respuestas a tus preguntas, sino de hallar una nueva relación con el pensamiento. Donde no todos los pensamientos te seduzcan. Y si pasa una chica guapa y te descubres siguiéndola, no pienses, no debo mirarla porque ahora soy espiritual. No, no, no. Si puedes liberarte un momento, no toda tu vida, solo ese momento, de la necesidad de entenderlo todo, podrás estar presente en este momento, ahora mismo. Justamente así. Pero no te olvides de que tu conciencia está ahí. Tú eres el espacio. La presencia. La presencia. La vida quiere apoyarte, pero debes adherirte a ella. Quiero vivir en el futuro, esperar a los demás, y así será menos estresante. No, yo sé mucho. El amor propio y la apreciación significan que amas lo que el universo, lo que Dios ha creado como tú. No se trata de ser superior a nadie, tampoco de ser inferior. Eres una expresión única de infinitas posibilidades. Y si no amas lo que Dios ha creado como tú, inhibirás esa energía vital que se expresa a través de ti. La vieja idea, pobre de mí, soy un sucio pecador, inhibe el caudal de la vida. La psiquis de un hombre necesita que respeten sus pensamientos. La de una mujer, que valoren sus sentimientos. ¿No es increíble? Si crees en algo, tus acciones lo demostrarán. No puedes abrir un periódico sin sentirte apabullado, sin pensar, ¿así debe de ser el mundo? Pero para alguien sin fe, lo que ves es lo que hay. No habrá respuestas. La persona de fe desconocerá la mente de Dios, porque no es Dios. Pero sabrá que hay una respuesta. Un desarrollo intelectual alto no da la felicidad. Solo cuando el conocimiento es sabiduría, una persona es feliz. La sabiduría es el conocimiento dotado de alma. Es decir, de niño, tu madre pudo decirte... Sean, la sinceridad es la mejor consejera. Y tú asentirías... Pero no significa nada hasta que lo dotes de alma y seas sincero ante cualquier situación. La sabiduría es la clave para la felicidad, porque representa las experiencias de la vida dotadas de alma. Y se convierten en atributos de tu propia naturaleza. Actualmente, pensamos en estar presentables para los demás. Nunca insistí presentable para mí mismo. La palabra es la varita mágica del hechicero tolteca o de los magos. Con esa palabra, como jardineros, hacemos todo. Conservamos nuestro empeño y nuestra voluntad. Somos leales a nuestro sueño. Si utilizas la palabra impecablemente, tu vida siempre será feliz. Cuando usas la palabra en contra de ti mismo, creas toda la tragedia y el sufrimiento en tu vida. Solo tú tienes la culpa. Me quedo sin aliento. Debo encender mi maquinita. Formación interior. Sé que creyó que iba a morir cuando salió del hospital. ¿Está feliz de seguir con vida? Espera que apague. Y déjame pensar, ¿si estoy feliz de seguir vivo? Sí. Bueno, creo que puedo estarlo, hasta ahí llego. Sin el aliento de la vida, no hay nada para estar feliz. La felicidad es ser, vivir y dejar vivir. Y quererte a ti mismo. Estás aquí porque eres el protagonista de tu propia historia. La historia funciona en unos aspectos y en otros no. Y el personaje de la historia ha venido aquí y quiere saber cómo puede mejorar la historia. ¿No es eso? Sí. Por muchas respuestas que te den para mejorar la historia, hay cosas que solo las puedes hacer tú. Pero eso no sirve a menos que llegues a la trastienda de la historia, el yo tras la historia. Si estás en contacto con eso toda tu vida, la historia se desdobla mejor, porque hay una dimensión más profunda ahí. Si el protagonista de la historia, tú, nunca ha conocido el yo profundo, la presencia intemporal, que es la conciencia que tú eres, atenta y extensa. Mientras construyes tus sueños y aprendes a vivir entre esta especie de subidas y bajadas y encuentras el equilibrio y aprecias cada día, tendrás altos y bajos, victorias y derrotas. Y mientras sostengas que tus sueños saldrán adelante del mejor modo que sepas, por el camino descubrirás lo que eres y mostrarás más que lo soñado, el don de tu ser. He aprendido mucho sobre quién soy. Ahora quizá pueda olvidarme de mí. Mi búsqueda continúa, pero algo que leí de Krishnamurti cobra sentido. Cuando te preguntas si eres feliz, es que no lo eres. ¿Qué ch Quality Hola, Noa. Bueno. En la película, como vieron, mejor explicado, imposible. Sí, hoy a la noche ya les voy a subir la película completa al canal de YouTube de Cocrear Argentina. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la conferencia con una canción y después, bueno, los que quieran nos quedamos 10 minutitos meditando. Lo que yo les propongo a todos, nada, como saben, siempre insisto en el tema de la práctica, nada es tan valioso como la práctica. Si leo 50 libros y no llevo ninguno a la práctica, eso no cambia mi vida. Pero si llevo dos páginas del libro, a la práctica sí lo cambia. Entonces, lo que les propongo es que mañana trabajen en esto que estuvimos viendo hoy, ¿sí? De estar en el momento presente, acuérdense, cuando se van, trabajen con la respiración y volvamos al momento presente con la respiración. O si no, repitiendo el yo te amo del que el domingo voy a hablar, ¿sí? Y trabajen en eso, en mantenerse todo el tiempo en el momento presente, ¿sí? No se permitan irse con preocupaciones ni con nada a otro momento, salvo que vayan a un momento que se sienten para tomar una decisión o para diagramar algo o para diseñar algo. Manténganse en el presente y trabajen en no emitir juicios de ningún tipo. Trabajen en eso, si les aparece el juicio de nuevo, repitan mentalmente yo te amo, yo te amo, yo te amo y se vuelven al momento presente, ¿sí? Bueno, y bueno, vamos a cerrar con una canción.